Primero me complace decir que Jirobe es uno de los cantones que poco a poco van cumpliendo con una obra importante de tener espacios públicos, recreativos y deportivos importantes. Como ustedes saben, el Coliseo es el único cantón que tiene este maravilloso lugar. Luego, ahora, en este año, concluimos ya el tema de la cubierta social y cultural. Va a tener un piso excelente para que no haya, primero, los problemas del polvo, el problema de la basura, va a ser muy saludable el piso que va a ser para tres canchas de boli y un espacio que va a ser también para niños, que puede ser también para la bioterapia, va a tener una malla, incluso para que la pelota no se vaya a la calle y los niños a veces puedan tener algún accidente. Esperamos que este domingo 26 tengamos una gran inauguración, queremos unirnos del programa que tenemos con el Festival de la Chira, los compañeros cuerpos de bomberos también van a poner al servicio de la sociedad el nuevo vehículo de auxilio que es excelente, que es una obra que también apoyamos. Y junto a ello queremos también, por el Día del Padre, por el Mes del Padre, ofrecer a la sociedad, a nuestro querido cantón, tres canchas de boli y la cancha múltiple infantil. Probablemente estamos coordinando en este tema, este 26 vamos a hacer una gran fiesta, porque es un espacio saludable que ofrecemos a la sociedad y al tema también social, cultural, religioso, que va a estar abierto para todos con iluminación, con todo el tema de un espacio que tiene todo un pasadizo para que la población pueda subir y bajar por el otro lado. Asimismo, anunciarles desde ya, están ya lanzadas las compras públicas, todo lo que es de la otra regeneración, lo que es el parque infantil, todo ello viene a una regeneración, por eso me alegra de que estas obras vayan en beneficio de la niñez, de la juventud, de las personas mayores, de todos, de la mujer en especial, que pueda estar un rato, van a venir todos los que son juegos biosaludables, también para que todos podamos hacer algún tipo de ejercicio. Y así creemos que vamos cumpliendo en el equipamiento de nuestra ciudad, dando estos espacios públicos para la niñez, para la juventud, y hacer que nuestro pueblo sea bonito y junto a ello las tres calles que se van a regenerar. ¡Gracias!